Bien, y la realidad de los bares y restaurantes y restobar y bueno, todo lo relacionado, bueno, tiene su correlato en este tiempo, no solo con protocolos, sino también con, bueno, muchas restricciones, con medidas. Ha sido una franja, una zona castigada en este aspecto por todo lo que ha tocado transitar, por la manera en la cual la pandemia ha golpeado, cuántos negocios, cuántos comercios relacionados al rubro tuvieron que cerrar, dejar de, bueno, de hacer lo que venían haciendo, se ha puesto todo muy cuesta arriba y en eso estamos, Marce, como para conocer, bueno, la realidad de algunos de los lugares clásicos que tiene la ciudad de Río Cuarto, que tiene todo dado para el éxito, pero que estas cuestiones hacen que haya que, no sé si replantearse algunas cosas, pero bueno, saber que hay que adaptarse a protocolos, que hay que cerrar temprano, que no hay mucho margen para estar más allá de las 12 de la noche, con mucho rigor al respecto, bueno, contanos un poco de qué se trata y con quién estás. Adelante. Gracias, Javi. Estamos aquí a pasos, pasitos, te diría, de lo que es el patio Cervecero La Piojera, uno de los tantos lugares acogedores que tiene este sitio aquí en Calle Mitre, uno de los reductos de la noche, o viejos reductos de la noche, porque ahora es de noche y de día también, con esta nueva normalidad, pero bueno, algo de eso vamos a estar hablando con Gonzalo Gauna. Gonzalo, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo le fue a La Piojera todo este tiempo, este día que ya es el 215 de pandemia? Y la verdad, bastante difícil, como todo el rubro gastronómico, creo que como hablamos recién, Fuerecámara es uno de los más golpeados, tuvimos casi al principio 80 días, 90 días cerrados, sin poder atender al público, con lo cual fuimos buscando distintas alternativas, como por ejemplo el delivery, una experiencia de vivir La Piojera en casa, que lo empezamos los sábados, después bueno, pudimos volver a abrir, con restricciones en cuanto a la capacidad, a la mitad de todos los locales gastronómicos trabajan a la mitad de la capacidad, con lo cual bueno, no es lo óptimo, pero al menos trabajando, después por otras circunstancias tuvimos que volver a cerrar, por algunos chicos que estuvimos con problemas, que se enfermaron, después vino la fase 1 de nuevo, y bueno, acá estamos de vuelta, tratando de sobrevivir, trabajando como podemos, con las restricciones horarias que nos complican mucho, y nada, es una lucha día a día, y tratar de salir adelante como se puede. Bueno, de 260, si uno contaba, el patio cervecero, y en alguna época, temporada estival o primaveral, con La Piojera llena, a una realidad de habilitación de 130, y poder cerrar a las 11 de la noche. Sí, a las 11 de la noche, eso es la verdad, que con esto que salió, esta nueva normalidad que tenemos por dos semanas, la verdad nos complica mucho, porque la gente por ahí no viene, acá en Río Cuarto por ahí es recién ahora, se está utilizando que salga más temprano la gente, pero nos limita mucho, o sea, recién hablando con los chicos en una reunión, tenemos por ahí limitado el servicio, que normalmente lo tenemos durante 3 horas en la noche, lo tenemos que limitar a una hora y media, y por ahí, bueno, eso genera algunos inconvenientes en demor y demás, no podemos rotar mesas, y a las 11, bueno, la gente dentro de todo lo entiende bastante bien, porque pasa en todos lados, pero es una limitación bastante, o sea, muy grande, no podemos, tenemos 3 horas, 2 horas de despacho, prácticamente. Sí, Javi, te escucho. No, quería preguntarle a Gonzalo, ¿cómo ha visto esto de, bueno, abrir un poco antes, tener, es casi horario de tardecita ya tener actividad, esto ha sido redituable, es un paliativo, sirve, no sirve, la gente se adapta? Nos preguntan de estudios, ¿es redituable, es un paliativo, esto de abrir un poquito más temprano, este nuevo after de la nueva normalidad? Sí, no es, no es, o sea, no es como antes, nosotros queremos volver a trabajar como antes, pero bueno, en lugar de estar cerrado y poder abrir de esta forma, no nos queda otra, o sea, es una alternativa que tenemos, y bueno, estamos, gracias a Dios, que podemos seguir abriendo, y esperemos que no pase como pasó hace 20 días atrás, que tuvimos que volver a cerrar, o lo mismo de abrir hasta las 8 de la noche, al menos, si bien no es lo óptimo, y se trabaja como se puede, pero estamos abiertos, eso es bastante importante. Una reconversión horaria también los fines de semana. También los fines de semana, bueno, como te comentaba anteriormente, nosotros en la Piojera no salíamos a hacer delivery, esta pandemia por ahí nos llevó a reinventarnos en esa parte, abrir los domingos al mediodía, buscándole, qué sé yo, tener otra entrada más, otro canal de venta más, que bueno, también estamos pensando, no ahora en inmediato, pero ver de abrir la Piojera de día, en la semana, pero bueno, son todas alternativas que se van dando en este contexto tan cambiante, que no podemos ir tampoco planificando mucho, porque no sabemos cómo sigue, esa es la realidad también, ¿no? Bueno, y la gente se adapta, ¿cómo has ido notando en este tiempo, no? Porque en definitiva, tiempo de pandemia que ha pasado fase 1 de todo el país, una fase 1 local. Sí, al principio apenas abrimos era como que la gente todavía no venía mucho, ¿no? Era como que había un poco de temor, miedo, no sé, llamémosle como quieran. Después sí se fue adaptando, la gente es bastante, o sea, pasa en todos lados, hay que restringir los horarios, no hay demasiado problema en eso, pero bueno, se va adaptando bastante la gente también. Javi, ¿alguna inquietud para con Fernando? No, me parece que con esto ya estamos bien, Marce, porque tiene que ver un poco con este día a día que estamos planteando. No, me quedaba con un poco lo del horario, pero recién lo decía, porque hace poco pude estar y a las 12 se tiene que, se levanta todo, ¿no? Y no hay margen de nada. Claro. Te quiero preguntar si le puedes preguntar por los controles, desde cómo, desde el municipio, si han sido rigurosos también, si están al tanto, digamos, de los bares en líneas generales. Nos preguntan en estudios, digamos, el tema de controles, el tema de cómo, cómo vienen con esa situación. Siempre, desde que empezamos con esta nueva modalidad de poder abrir de nuevo, sí, pasa, nos controlan la capacidad de la gente, si tenemos los protocolos de higiene y todo eso, sí, eso es normal, siempre pasan, no te digo todos los días, pero pasan, pasan siempre. Sí, nosotros al menos acá tratamos de cumplir, o sea, nosotros queremos trabajar, para trabajar hay que adecuarse a los protocolos que nos exigen, ya sea desde el nivel municipal, provincial y cosas, entonces tratamos de cumplir a todos. Bueno, decías, te tocó vivir también circunstancias de trabajadores acá adentro con COVID, bueno, ¿cómo han sobrellevado esto? Digamos, tanto ustedes como patronal, con los trabajadores. Fue difícil al principio tener que, o sea, nosotros tuvimos que cerrar antes, fue justo, creo que 10 días antes de la nueva fase 1, con lo cual tuvimos que cerrar porque se ha aislado a todo el equipo, nosotros también, y bueno, esperando los resultados, nos soparon a todos, fuimos tres los que dieron positivo, bueno, y después volvimos de nuevo, de poco, tratamos de tener todos los cuidados, o sea, no solamente con el público, sino nosotros acá también, con todas las medidas de seguridad e higiene, y bueno, adaptándonos a esto que nos toca vivir hoy por hoy, que es lo que les pasa a todos nosotros, a toda la ciudad, a todo el mundo, a todos. ¿Qué esperás de cara al verano? Digo, porque si viene una temporada, digamos que con patio cerveciero, como recién lo mostraba nuestro compañero Andrés Oviedo en cámara, es tentador y ojalá que sea, digamos, algo propicio para ustedes. Por lo general es una época fuerte, porque podemos trabajar más, esperamos, nosotros queremos seguir trabajando, esperemos que no haya más restricciones, siempre obviamente sabiendo que hay una cuestión pandémica que nos atañe a todos, no solamente a los empresarios, a todos, con todos los cuidados, y bueno, que podamos seguir trabajando dentro de todo lo más normal que se pueda, eso es lo que esperamos y anhelamos. Gracias Gonzalo, muy amable. Bueno, el cuadro de situación, Javi, como eras, Andrés estaba mostrando nuevamente el patio cervecero, la espera que están teniendo, decíamos al inicio de la nota, día 215, pandemia, se ha ido extendiendo, extendiendo en el tiempo, y obviamente uno de los sectores más postergados, más castigados, obviamente ha sido el gastronómico por los impedimentos que ha ido teniendo en el transcurso de estos 7 meses. Gracias. 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 Gracias.